Bueno, después con lo de Zabaletti y las derivas de la cultura fuimos para otro lado. Contanos esto, Jenny, por favor. Así es, y recordemos que el primero de mayo justamente se hizo el paro, este paro donde mucha gente decidió precisamente no parar, y entre ellos estaban las estaciones de servicio. ¿Qué ocurre? A una de ellas directamente fueron desde el sindicato de estaciones de servicio, que en realidad lo digo así porque tiene un nombre en específico, pero para que la gente lo entienda, que dirige Acuña, y amenazaron justamente a la encargada de una estación de servicio en reiteradas oportunidades de veces. ¿Y qué le dijeron? Si no cerrás, en 30 minutos vamos a volver a pasar con las motos. Y lo peor de todo es que va a peligrar no solo tu seguridad, sino la de todos tus compañeros y además de todo lo que hay adentro del lugar. Si te parece, lo escuchamos. Sí, por supuesto. ¿Qué organización social es, señor? Es el Sindicato de Estaciones de Servicio. ¿Así se llama? Sí, Soegipe, en realidad. ¿Cómo? Soegipe, en realidad. S.O. ¿En qué localidad y qué provincia se encuentra, señor? En Capital Federal. ¿Quién es el referente de este sindicato? Acuña. ¿Sabe el nombre? No, no me acuerdo el nombre de Acuña, pero es conocido. ¿Qué es lo que quiere denunciar, señor? Nos visitaron en motos diciendo que si no cerrábamos, íbamos a tener problemas con la seguridad de los empleados y del negocio y de los servicios. Y van a ir a romper todo exactamente. Lo que hay que tener en cuenta, a ver, que este llamado del 134... Es Carlos de Zacuña, ¿no? Exactamente. Hay que determinar la verosimilitud del llamado, obviamente, esto no está judicializado todavía. A ver, sí, ahora empiezan a judicializarse estas cosas. No nos olvidemos que por estos llamados también hubo detenidos, en realidad, aprendidos por parte de la policía de la ciudad en Chacarita cuando fueron también a amenazar a personas que estaban dentro de un taller y las obligaron a cerrar. ¿Qué ocurre con todo esto? ¿Se está juntando para qué? Para también enviarlo a la justicia y que empiecen a determinar, como vos bien señalás, la veracidad de cada uno de estos audios y si efectivamente ocurrió. ¿Cómo se puede comprobar? Con cámaras de seguridad, con varias cosas, para ver finalmente si eran del sindicato y qué resolución se toma. Pero imagínate, un hombre que estaba trabajando, que la gente propia de sus empleados dicen está peligrando mi seguridad y encima tienen que seguir dejando abierto. ¿Por qué? Porque obviamente quieren trabajar. Jenny Diosa, gracias por el aporte de todos los días. Sí, cortito Carlito y vamos al paro.